Coprieto, en Miami, en el pueblo de Chisarrón. Una vez más cálculo, aquí tenemos que hacer el corredor. Alto un poco y seguimos más adelante. Impresionante. Alto, sube, sube, sube. Estamos viendo nosotros ahora mismo. Bueno, mi gente, estamos aquí, vamos para Charcoprieto hoy. Y si usted ve esta bandera, significa que está en el camino correcto. Ya está llegando. Ahí arriba hay un letrero que indica que para la derecha es el Charcoprieto. Esto no sigue directo por acá. Corillo, estamos aquí en Charcoprieto. En Bayamoy. Aquí en Bayamoy llegamos los del Calentón. En el pueblo del Chisarrón. No hay contuda Calentón. Nosotros nos estacionamos allí, en esa lomita que hay. Camino a la cuesta, un poco hasta hacia arriba. Y por esta bandera que veo aquí, es la entrada. ¿Verdad Seba? Tú eres el tour guide de nosotros hoy. Y aquí está el primer cruce del río. ¡Qué rica, riquita! Bueno, la primera parte del río, bastante cubierta como pueden ver. Y aquí empieza a ser un poco más al descubierto. Y nos metemos para el río. Aquí nos encontramos con el primer mini Charcoprieto. Está bueno para darte un chapuzoncito. Estos días de calor, ¿verdad? Claro. Un poquito de relajamiento allí, en la cascadita, en la mini cascada, antes de continuar. No lo sé, va. Mira mi gente, recuerden, siempre que venga un río, playa, lo que sea, se lo llevan. No dejen basura en el piso, por favor, se agradecerá mucho. Aquí estamos con el charco lechecillo. Está bien. Queremos ir más arriba para ver los otros charcos y llegar al final a Charcoprieto. Charcoprieto es el destino final. Sí. Estamos más o menos como a 15 minutos de ahí. Nos mantenemos al tanto, ¿vale? Mira mi gente, aquí vamos a ver más charcos. Aquí tenemos al charco redondo. Si quieres, puedes ir también por ahí, mojarte un poco y seguirlo más para adelante para estar refresquito, porque con estas calores... Está heavy, está heavy la calor, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Encontraste un atajo? No me digas. Un atajo, es que tengo el bulto. Bueno, y alguien por ahí encontró un asiento, mire para allá. Qué refrescante, qué refrescante. Ahí está con un masajito, mira. Mira papi, un masajito. Está bueno. Está bueno. Ajá. Bueno gente, este es otro, si te quieren meter... Yo no lo recomiendo. Yo sí lo recomiendo. Está buena el agua, está fresquita, mírala, está bien buena. Este es el jacuzzi. Bueno, yo voto que no, se va y dice que sí. Usted diga en los comentarios. Nosotros salimos de ahí, en este canto usted tiene que cruzar las piedras. Y usted va a ver este caminito, va a ver esto. Esto identifica que por ahí es el camino. Se nos sube por ahí. Bueno, y en este punto de slide, estamos ahí literalmente a dos minutos. A la vuelta de la esquina se ve la cascada. Bueno, allá atrás se ve la cascada, lo que es el copredo. Entonces tenemos una charquita y nos vamos a estar acertando para allá. Ok, corillo. Esta es la última charca y allá atrás se ve la cascada. O sea, puede coger por aquí, el caminito. Puede meterse al agua, se refresque un poco, antes de llegar a la cascada. Pero yo prefiero coger por aquí. Aquí hay que escalar un poquito. Aquí vamos a tener el primer escalador, llevado a Martínez. Pongan esa soga de ahí, se aguantan bien duro. Enredado al agua. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Hay. Gracias por ver el video 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 Si te gustó el video Dale like, comenta, suscríbete Y no olvides compartirlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video